El cínico que si él no va a pagar, si él no va a llevar la comida en la casa supuestamente tiene que darle la comida a uno es una persona incapacitada en ese pie yo vengo a las 6 de la mañana y yo a las 11 de la mañana para mi casa 23 años aquí en República Dominicana yo busco su comida en la calle, no roban no malcrian, ahora pero dicen, lo voy a quitar nosotros, no sé que voy a hacer ahora, y yo tengo 4 hijos, yo pague en mi casa que busca en la calle si quiere cobrar, venga a decir dame un puerto para yo pagar